Laura, consejera, buenas noches. Muy buenas noches, Olivia. Saludo a tu auditorio. ¿De qué se trató esta comparecencia por la mañana ante la Fiscalía? Cuéntenos. Sí, quisiera dar el antecedente. El día de ayer el Consejo General en Chiapas aprobó dos proyectos muy importantes relacionados con diputaciones y regidorías por la vía plurinominal. Hubo una intervención de la representante del Partido Verde quien señaló que habían efectivamente presentado ya el Partido Verde una denuncia y se inicia una carteca de investigación y ella en su intervención señala que seríamos llamados a declarar todos los que en el Instituto fuimos omisos al no haber activado los mecanismos legales para la protección de los derechos de las mujeres. Esto despierta alertas, alarmas, empiezan a circular diversas manifestaciones sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil quienes señalaron que esto era una amenaza o una afrenta contra mi compañera Blanca Parra y yo. Y después sale un video de la Fiscalía de la Mujer señalando que habían recibido efectivamente una denuncia, que habían abierto una carpeta de investigación, que habían ya llamado a las mujeres a comparecer y que no se había evidencia alguna de que hubiera coacción, lo cual me parece grave. Sí, me parece grave que se estén señalando resultados de investigación cuando no se ha cerrado, no se ha cerrado. Si están en proceso de investigación no pueden señalar nada. Sí. Y de alguna manera ya señala, digamos que matizando quizás la intervención de la representante del Partido Verde que solo que habían citado a funcionarios del Instituto, digamos como coadyuvantes. El día de hoy nos presentamos la consejera Blanca Parra y una servidora a la cita puntualmente. Fuimos muy amablemente recibidas por la fiscal. Se nos señaló que solamente estábamos como coadyuvantes y en la calidad de coadyuvantes de este proceso de investigación declaramos o comparecimos para señalar una relatoría de todos los hechos en función de lo que nosotros como consejeras electorales observamos al interior del Instituto en relación con todas estas renuncias. Y digamos, consejera, ¿qué les preguntaron? O sea, las llamaron y les aclararon que eran como coadyuvantes en la investigación, pero ¿qué les preguntaron? ¿O qué dijeron ustedes? Nos señalaron que era, digamos, una comparecencia libre en donde querían que nosotros señaláramos, digamos, el origen de toda esta cadena de renuncias. Y obviamente, por mi parte, lo que yo señalo es que esto se inicia con una consulta que realiza la representante del Partido Verde ante el Consejo. Y en esta consulta prácticamente lo que ella solicitaba es que el Instituto definiera un criterio ante la posibilidad de que en el caso de las diputaciones renunciaran quienes podrían acceder al espacio plurinominal y no quedara nadie por sustituir. Esto prende las alarmas en esta sesión de consejo que se realizó el día 29 de agosto. Y por mi parte, como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señalé que estaría muy pendiente y muy atenta de que no se tratara de cometer algún fraude a la ley o aprovechar algún vacío legal como para tratar de generar renuncias masivas para dejar en un espacio que le corresponde por derecho a una mujer a un hombre. Ahora, consejera, ¿se sintieron de alguna manera intimidadas al ser llamadas a declarar? Entiendo que fue en calidad de coadyuvantes de la investigación, pero al final de cuentas, ustedes dos fueron quienes alzaron la voz, incluso grabaron un video para informar a las candidatas sobre sus derechos políticos y decirles que si no querían renunciar, que tenían opciones y que podían hacer. Es decir, ustedes fueron las que pusieron el dedo en la llaga sobre este tema gravísimo de la renuncia masiva de candidatas para dejar sus cargos a hombres presionadas por sus partidos. Sí, en el momento en que la representante del Verde señala cuál era la carpeta, el número de la carpeta de investigación y prácticamente manifiesta que era en contra de funcionarios del instituto, pues obviamente consideramos que podría ser eventualmente una manera de intimidar. ¿Una represalia, algo así? En algún momento sí, efectivamente, pudimos haberlo pensado. Sí. Más aún cuando también fue citado el secretario ejecutivo, él solicita por escrito que se pudiera, para empezar, ampliar en qué términos o un poco más sobre la comparecencia y, por otro lado, el que pudiéramos reprogramar porque teníamos, obviamente, compromisos laborales. En mi caso, yo tenía que estar en México hoy, en una reunión del INE justamente por este tema y la respuesta la dieron en menos de dos horas señalando que ni podían ampliar, señalar bajo qué términos íbamos a comparecer o algunos datos más de la investigación y que teníamos que comparecer en el horario y el día que nos habían establecido. Ya cuando llegamos a la fiscalía el día de hoy, de una manera, y tengo que señalarlo, muy cortés, muy correcto, fuimos recibidos por la fiscal de la mujer, estaba presente el fiscal electoral también del Estado, y ahí nos explicaron que el motivo era que solamente pudiéramos expresar algo que pudiera abonar a la investigación en relación con todas estas renuncias y que pudieran, de alguna manera, perfilar algún alto de violencia política de género. Bien, pues le agradezco mucho, consejera Laura León Carballo, por esta comunicación. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con este asunto allá en Chiapas. Muchas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, muy buenas noches.